Música Hay ibanos que al llegar De los Estados Unidos Ellos miran a sus amigos Con aire superioridad Todos se quieren guiar De grande y sabiduría Y hay ibarito amiga mía Que a cualquiera pueden embarcar Hay ibaro que sabe más Y aquí queda demostrado Soy un ibaro guillado Pero de ibaro es verdad Música Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Señores tan invitados A este rico rumbón Le pondré cositas buenas Ay que rico el vacilón Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten a coro También invitaré a mi amigo A mi amigo Yomotoro A mi amigo ¡Si! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video